Este 10 de diciembre, dando cumplimiento con ese deber sagrado que tiene la administración, que es rendir cuentas, además de la rendición de cuentas que se va a hacer en el curso del 6 de diciembre, el 10 de diciembre, a las 8 de la mañana, en la SAP, ahí en la Escuela Superior de Administración Pública, se va a hacer rendición de cuentas de infancia y adolescencia. Es importante que ustedes vayan para que puedan oír y puedan entender si se cumplió o no con la política y sobre todo con el ejercicio de implementar todos los planes que quedaron dentro de lo que ustedes construyeron del plan de desarrollo. En el Senado de la República pasó en su octavo debate la reforma de las regalías a los departamentos y municipios productores con un 25% de ingresos. El único senador que se opuso fue Gustavo Petri. En el Senado de la República fue aprobado en su último debate la reforma a las leyes de la realidad, donde se le aumentará el ingreso a los departamentos y los municipios productores. Gracias a Dios, después de ocho debates, cuatro en Cámara y cuatro en Senado, por fin tenemos algo, hemos recuperado algo de lo que habíamos perdido en el gobierno anterior. A nadie le puede quedar la menor duda que el presidente Iván Duque, su promesa de campaña hoy la está cumpliendo. Alguien me decía, Carreño, pero había dicho que hasta el 50%. Sí, hombre, pero es que el tema del acto legislativo pasa por el Congreso. Somos 59 municipios no más productores y mil, casi mil no productores, es decir, pocos congresistas de este lado, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, recibimos el respaldo de muchos de ellos y hoy tenemos un 20 y un 5% más para los municipios productores, es decir, un 25% de ese 10% que teníamos. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, argumentó que el próximo año presentará una nueva propuesta para que se sigan aumentando las regalías. Seguimos avanzando, seguimos trabajando. Ustedes saben que yo presenté una proposición que quedó en constancia y el otro año presentaré otra iniciativa para que se aumente del 20 al 50 y del 25 al 50, en el caso de departamentos y municipios, cuando la producción esté usufrutando entre los 400 mil y 600 mil barriles. Esperemos que el otro año podamos dar también ese debate para seguir recuperando eso que habíamos perdido. Yo pienso que es una gran utilidad para nuestros departamentos, en donde lo teníamos casi todos perdidos y hoy hemos recuperado algo gracias al gobierno nacional, a una muy buena iniciativa del gobierno, con el respaldo de la bancada del Centro Democrático y otras bancadas importantes del país. El líder político manifestó que el único senador que se opuso a esta reforma fue Gustavo Petro. Sí, bastante buen ambiente. El único senador que no tuvo a bien apoyarnos fue el senador Petro. El senador Petro le volteó la mirada a nuestros departamentos. No quiso respaldarlo, consideraba que no era importante para nuestros departamentos productores. Fue el único que no nos apoyó, la verdad, pero encontramos el respaldo de otras bancadas, de otros senadores, de otros congresistas de regiones incluso que no son productoras, pero consideraban que era de gran importancia para nuestros departamentos que tanto le ha dado al país en materia petrolero, que tanto beneficio en materia de utilidades de la explotación le ha dado al país. El único, repito, fue el senador Petro. De resto, los senadores estuvieron de acuerdo en que se nos devolviera parte de aquello que en el pasado nos arrebataron. El octavo debate de esta reforma a las regalías se cumplió en el Senado de la República el pasado martes. ¡Suscríbete al canal!